¡Fuente a ver! ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡Fuente a ver! ¿Con qué usted tiene para decir? ¡Fuente a ver! ¡Fuente a ver! ¡Fuente a ver! ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡Fuente a ver! Colombia cuenta con los más diversos ingredientes para generar procesos de desarrollo económico con enfoque comunitario. Somos un país de emprendedores, pero sobre todo, un país de líderes comunitarios. Personas que, como la buena levadura, hacen que otras crezcan y alcancen el tamaño que han soñado para realizar sus vidas. Este es un cuento que nos invita a emprender con sentido comunitario y que convoca a las academias, las empresas y el Estado a sumarse a los procesos sociales que transforman realidades adversas en soluciones para el buen vivir. Mi nombre es Hermencia Huacanemi Orjuela. Soy hija de campesinos, de personas que vivieron en el campo, que me enseñaron también a cuidar la tierra, a valorar la tierra. Y pues también esa semillita de poder hacer acciones por la comunidad. Vivo acá en el barrio Cerro Norte desde a mediados de los 70. Mi nombre es Abel Chocontá Gómez. Habito en el barrio desde hace 55 años. Mi mamá y mis hermanos mayores se habían venido hacía poco desde el municipio de Cucunuá, Cundinamarca. Mi mami se dedicaba ya al cultivo del trigo y la cebada y al cuidado de ovejas. Pues los cerros son nororientales que eran, la periferia, la montaña. Empiezan a ser poblados por personas provenientes de los llanos orientales, del campo. Y pues acá mis padres compran un lote. Nací prácticamente en este territorio. Hemos vivido todas las transformaciones de lo que es el barrio como tal. Desde cuando no había agua, no había pavimento, no había muchas cosas. Cuando llegamos al territorio aquí a Cerro Norte nos encontramos con bastante vegetación, bastante camino, que llaman comúnmente camino de herradura. Es una carretera abierta donde el medio de transporte era un burrito. No había agua, no había luz, muy pocas casas. Y a medida que se fue poblando, pues se fueron brotando las necesidades. A partir de la organización de la comunidad empiezan a surgir muchas cosas. Aprendimos a hacer material didáctico, aprendimos cómo tratar a los niños y las niñas. Y pues un grupo de mujeres ya acá específicamente en la comunidad. Y con el apoyo de otras mujeres que ya en Santa Cecilia, el otro barrio vecino, cuidaban los niños en sus casas. Lo que hicimos fue unir esas fuerzas y empezar a atender en el año 1983 nuestros niños y niñas. Fui niña fundadora de este hogar infantil. Entonces, esa es una situación que me llena de muchísimo orgullo. A través del tiempo y mirando como cuáles eran las otras necesidades, creamos la Escuela Popular Infantil. Luego creamos la Casa Taller Juvenil. Como que a medida que iban creciendo nuestros hijos, se iba buscando como una alternativa para que ellos estuvieran bien. Estando nuestros hijos bien, nosotros podíamos seguir haciendo trabajo comunitario. Se pasó un proyecto para gestión de recursos, se logra comprar el lote, se construye la casa, y es allá donde funcionó la Casa Taller durante muchos años, desde el año 92. Es un espacio que nos dejó muchos amigos, muchos hijos, muchos hermanos. Aquí era un sitio donde pudimos mantener alejados a los chicos del consumo de droga, del pandillismo, de tanta delincuencia, tanta cosa que ha azotado todos los barrios, en especial estos barrios que han sido bastante abandonados por el Estado. Y muchos de ellos están marcados por eso y salieron adelante, estudian teatro, estudian música, estudian danza, porque quedaron marcados por esos momentos que se vivieron acá. Esa clase de proyectos son cosas que te dan oportunidades, ¿no? Me siento muy orgulloso de haber nacido acá, de haber vivido acá, pues prácticamente viviendo toda mi vida acá. Tenemos una vista increíble, las personas son súper amigables. Desde 1950, las manos de miles de colombianos provenientes de distintas regiones y sus descendientes han construido el barrio Cerro Norte y aquellos que componen el sector llamado La Mariposa. Hermencia y sus semillas que dieron fruto, gracias a los jardines infantiles que ayudó a crear desde 1980, han sido la levadura en la construcción social de esta mariposa multicolor en el norte de Bogotá. Guarderías, huertas, escuelas, centros culturales han sido su motor y legado. Un proceso que ha beneficiado al menos a tres generaciones de habitantes. Pero la levadura también necesita de alimento para hacer bien su trabajo. Los retos y la creatividad para ser sostenibles han estado presentes en este largo proceso. Tenemos en este momento cerrados proyectos como la Casa Taller, la EPI y proyectos que hubieran podido garantizar muchísimo más a que nuestros niños y jóvenes ya fueran profesionales. Se cierra la Casa Taller en el 2015, pues sí, sí, fue como un proceso bastante doloroso. Se acaba la financiación. Yo fui el sobreviviente final de Casa Taller durante un año de trabajo voluntario en la panadería, haciendo las producciones para los jardines, no que otro refrigerio para vender, poder pagar los servicios, poder sacar algún recurso. Y empezamos pues como a ponernos metas y propósitos desde nosotros quienes quedamos. Gestionar proyectos para que la Casa Taller vuelva a abrir sus puertas. Y hagamos de una vez como una distribución muy detallada de cómo vamos a asignar las tareas. Porque lo comunitario no es fácil. Nos ha tocado hacer resistencia por vivir acá en el cerro. Porque para nosotros esta comunidad ha sido una comunidad luchadora. Desde los primeros habitantes que llegaron han hecho realidad muchos sueños. Muchos sueños. Construir comunidad, liderar procesos sociales, promover y generar espacios de convivencia, participación y desarrollo requiere de trabajo y paciencia. Es una labor que no cesa y que con los años y el crecimiento de la población se hace más compleja. Se necesita solidaridad, sinergias y no solo la de los familiares y vecinos, pues para las academias, las empresas y el Estado, la construcción de país también es una responsabilidad. Uniminuto, desde el Parque Científico de Innovación Social, diseña algo que se llaman las agendas regionales. Las agendas regionales son espacios de desarrollo y aplicación de procesos. En donde a partir de las necesidades y realidades de los territorios se empiezan a focalizar proyectos que resuelven de una manera innovadora o de una manera diferencial el problema identificado. La idea es acompañarlos en sus procesos para mitigar o ayudarlos a mitigar las necesidades que se presentan. Dentro de eso hay un proyecto que ellos ya venían desarrollando y era el tema de la panadería. En el fortalecimiento de los micronegocios, pues encontramos muchas actividades y acciones donde podemos apoyar lo que tiene ya la comunidad. Y lo que hicimos en ese momento, hace cerca de dos años, fue buscar recursos para volver a reactivar esa panadería y buscarles insumos. Audifarma empieza a relacionarse con la comunidad de Cerro Norte en la localidad de Usaquén a través de una alianza estratégica que se realizó con la Uniminuto. Encontramos una comunidad muy bien conformada con un proceso comunitario muy sólido que nos invitó a mirar un poco más allá. Como institución de educación superior, Uniminuto tiene una gran responsabilidad social que nosotros llamamos responsabilidad social universitaria. Y tiene que ver no solamente con una oferta académica y una prestación del servicio académico, sino también en situar acciones de trabajo con la comunidad y con las entidades externas. Iniciamos con un aporte económico, el cual permitió la cofinanciación del proyecto productivo de la panadería, uno para la adquisición del registro en BIMA, otra parte que se va a emplear en adquisición de elementos que se requieren para la operación. Se consigue con el SENA la capacitación para ese desarrollo y se propone el curso. Esto es el comienzo de algo que puede ser muy bueno y muy beneficioso para cada muchacho que quiera hacer de esto su forma de vivir. Y les digo a los muchachos, visualícese en donde quieran estar. Muchachos, punto de tela, le falta tal vez un poquitín, pero si quisieran, la podemos dejar. Quiero montar algo en mi casa, en mi local. Quiero hacer como una tiendita, como vender pan, como otro ingreso. Me gustaría tener un emprendimiento de tortas y en general pastelería. Ese es mi sueño. Hay conocimientos básicos como en la vida, ¿no? La panadería, todo lo que es manual es más fácil de sobrellevar muchas cosas. Entonces, por eso también lo hago. Esto nos va fortaleciendo y también nos va empoderando como mujeres y también, digamos, a las juventudes. Todo nace por una pasión, todo nace como por un sentimiento y pues yo me enfoqué en el lado de la gastronomía. Entonces, pues la idea y la meta es pues llegar como a resaltar nuestros sabores, no solamente localmente, sino en otros lugares del mundo. Aquí ya sacamos todo. El gasto de los servicios, la mano de hoja, el gasto de la materia prima. Realmente uno considera y ve la necesidad de una formación más práctica, una formación que lleve a un proyecto productivo. Aquí estamos haciendo un pan, pero tiene que ser el mejor pan. Ustedes también lo pueden hacer, no necesitan afán, no tienen afán. Ese es el afán en que vivimos en este momento en el mundo, ese afán de hacer las cosas. Y esto se hace con tiempo, con paciencia y con amor. La panería es un sentimiento, es una cultura. Me encanta la pastelería, me encanta trabajar el hojaldre. Se han hecho almohábanas, se ha hecho pan árabe, se ha hecho pan blandito. También es importante el manejo de los recursos y los costos de los recursos de producción. Es decir, ese manejo económico en la inversión para poder producir, que ellos aprendan a manejar los costos, que sepan que al tener una producción en volumen van a manejar unos valores, van a tener unos costos que siempre van a poder deducir y desarrollar dentro de su productividad. Es de esta forma como nosotros vamos a saber cuánto nos cuesta el producto ya hecho y en cuánto lo podemos vender. Es el único lugar donde uno se puede comer la taría. Es delicioso, es bueno. Damos forma a nuestra realidad a partir de símbolos y hábitos que van determinando una relación con el entorno. Es un proceso que en la conformación de barrios populares, integra ingredientes de todos los sectores que componen un país. Los líderes sociales en Colombia, como la buena levadura, no cesan de hacer su trabajo silencioso para expandir el buen vivir a más personas. Y así como la masa requiere de un calor y tiempo adecuados para aumentar su tamaño, la construcción social requiere apoyos en conocimiento, financiación y recursos. Así los sueños colectivos alcanzarán el tamaño y sabor que cada comunidad se ha propuesto. El programa de contaduría pública realizó en el año 2016 un convenio con la DIAN. Nuestros practicantes en épocas de vencimiento de renta de personas naturales, miren aquí está el logo, realizan las declaraciones de renta a toda la comunidad de Uniminuto. A cambio que lo único que pedimos, una donación en alimentos no perecederos. Hicieron 230 declaraciones de renta, en especie de lo que nos donaron fueron 2.800.000, que vemos acá, en efectivo que fue por Neki, David Plata, fue 1.600.000 para un total de 4.400.000. Entonces, los alimentos son para la casa-taller, los insumos para la panadería. Cuando hablamos de un acompañamiento a la comunidad, no hablamos solamente de llegar al territorio a dar, sino que llegamos a construir y también a garantizar la sostenibilidad. Este es un punto de partida muy importante para aquello que ustedes decidan hacer. Nadie empezó arriba. Hoy es el momento para que usted de verdad tome la decisión de querer hacer algo diferente y no piense en imposible. Estamos prestando una asesoría técnica en la elaboración del plan de saneamiento para la panadería y eso tiene un propósito fundamental y es garantizar la operación de la panadería. Así que todo lo reglamentario quede al día, que ellos no vayan a tener dificultades para operar y de alguna manera también contribuir a que el visto bueno que da la Secretaría de Salud pueda darse. El primer resultado que se espera del curso de panadería es que ellos, parte de los que están tomando la capacitación, puedan hacer la producción para presentarle a bienestar, que ellos puedan surtir los cinco jardines que hay en la zona y que obviamente este recurso entre a las juntas de acción comunal, a la comunidad en el desarrollo. Impacto no es entregarles un certificado, eso es, digamos, una meta, una actividad. Impacto es que la vida de ustedes calme. Una unidad de producción que realmente sostenga la casa y que a la par podamos meter teatro, danza, artes, todo lo que había, porque esta casa está diseñada para eso. El tener una casa-taller abierta al servicio de la comunidad con muchos talleres de artes sería fabuloso porque estarán muchos jóvenes con bastante tiempo sin saber en qué utilizar ese tiempo libre. Acá tenemos todo, tenemos la casa, que es lo más importante, propiedad de la comunidad, propiedad de la asociación, donde podemos conseguir quienes vengan a dictar esos talleres y llenarlos de jóvenes. Hagan algo con amor, que les quede súper y seguro que lo van a vender, seguro que lo vamos a sacar. La idea es también acompañarlos en esos procesos de emprendimiento, generar diferentes ideas de negocio que se nos conviertan en empresas productivas. Enfocar esto a una formación técnica y por qué no a una formación tecnológica y eso nos dará la posibilidad de empezar a contar con el Fondo Emprender que obviamente apalanca estos proyectos, hace un seguimiento y más adelante pues obviamente fortalece con apoyo económico para que esto siga adelante. Como colombianos, como latinoamericanos, tenemos riquezas en nuestras tierras, riquezas en nuestros sabores, que pues en sí tenemos que darle un provecho. Yo en lo personal también llevo ocho años en la profesión de la gastronomía y pues hasta ahora estoy adquiriendo un certificado, algo que de verdad es muy valioso. O sea, tú puedes tener todos los conocimientos que tengas, puedes saber todo lo que sabes, pero si no tenemos este cartoncito que nos están dando el día de hoy, nuestro trabajo no va a ser igual de valorado, así sea el mejor. De pronto es un pequeño paso para el mundo, pero un gran paso para cada uno de nosotros. Yo creo que es una oportunidad para todos, para los jóvenes, para volver a contar con un espacio que los escuchaba, que los entendía, donde podían desarrollar todo su potencial artístico, todo su potencial creativo. Es una oportunidad definitivamente para ellos. Los invito a que emprendan, los invito a que este proyecto no se muera aquí. Dicen por ahí que las mejores empresas nacieron en un garaje de las casas y eso también depende desde cada uno de nosotros. Definitivamente la comunidad se beneficia con más chicos proponiendo cosas distintas, con más chicos pensándose en el beneficio de los otros, con más chicos empoderados de sus mismos derechos. Es una oportunidad de una comunidad para crecer. Hoy en día tenemos ya varios espacios, trabajando lo que es la soberanía alimentaria, trabajando lo que es que nuestros niños y niñas estén cada vez con mejor calidad de educación, que la práctica y la responsabilidad con el territorio la sigamos trabajando con los padres de familia, con la comunidad misma. Muchas de las compañeras o compañeros o jóvenes que pasaron por nuestros proyectos ya son profesionales y si se apoyan las comunidades, si se apoya el trabajo con la participación comunitaria, es posible hacer otro mundo para muchos jóvenes y muchos niños que están ahí. La mariposa toma vuelo de nuevo con el impulso que le dan de manera conjunta comunidad, academia, empresa y estado. Nuevas recetas se crean para generar recursos y circularlos, invertirlos en procesos colectivos que replanteen, por ejemplo, la forma de alimentarnos, pues las personas sometidas a ritmos de vida cada vez más veloces y agotadores dejaron su alimentación en manos de una industria que no está pensando en nutrición, aunque la publicidad diga lo contrario. En la mariposa multicolor, gracias a las sinergias sociales, la huerta y la panería comunitaria se van configurando como hábitos que promueven un modo de vida solidario y sostenible. Así, con otras maneras de emprender, vamos creando alternativas reales de resistencia a las formas de producción y consumo industrial que hacen olvidar el sentido de lo comunitario y la necesidad de producir nuestros alimentos cada vez más cerca. Buenas tardes, mis niños y mis niñas. El día de hoy vamos a compartir un pan que nos hizo un amigo de Casa Taller. ¿Quieren? ¡Sí! ¡Vente a ver! 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 ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡Vente a ver! ¡Fuera!